familia bienvenidos a un nuevo vídeo como ustedes ya han visto en vídeos anteriores hice una comparativa de los precios de dos supermercados muy conocido aquí en el área de medellín y también fui a la mayorista a ver qué tan barato es mercar allá en este vídeo le toca el turno a esas cadenas de supermercados de barrios como son el de uno el para y el íximo y vamos a ver con qué precios nos encontramos en estas cadenas así que te invito a quedarte hasta el final del vídeo y me acompañes en esta aventura si no me conoces mi nombre es albert más conocido como alberiz y hago vídeos para viajes y gastronomía sin más preámbulo comencemos bueno señores aquí vamos llegando ya a un lugar aquí en la estrella donde está el de uno y el ara estos son dos supermercados de barrios muy conocidos aquí en colombia y bueno están ahí mismo así que se me va a facilitar visitar los dos y después vamos por el íximo y entramos al de uno voy a utilizar la misma estrategia utilizar el supermercado utilizar el celular aquí tenemos los botellones de agua las gaseosas vamos a ver en cuánto está la coca-cola está a cinco mil tres cincuenta como ven hay variedad en la zona de lo que nosotros llamamos chucherías o mecato con galletas oreos hay este pisco la que es muy bueno vale siete mil nueve noventa tenemos la zona de verduras aquí tenemos el precio de la cebolla dos mil seis noventa el ajo en maya mil dos cincuenta tomate chonto tres mil nueve cincuenta el plátano dos mil ocho noventa y por aquí la papa capila seis mil nueve noventa tenemos los huevos tipo a a 13 mil novecientos la leche de la tosada está en tres mil siete noventa desde esta marca latina la azúcar blanca cuatro mil siete noventa y la sal a dos mil dos noventa la lenteja tres mil ciento cincuenta el frijol rojo cuatro seis cincuenta y el arroz económico por acá el arroz diana está a dos mil cincuenta tenemos la harina pan en dos mil nueve noventa y lo que me gusta de acá es que tienen esta etiqueta naranja indicando que bajó el precio la arepa de maíz blanco cinco unidades por cuatrocientos cincuenta tenemos por aquí el detergente grande para ropa que está a dos mil nueve noventa por acá llegamos a la cesión de carne la carne molida está a nueve mil cuatro noventa y doce mil nueve noventa el último es la carne para azar que está a ese precio y por aquí tenemos el pollo que está veintidós mil ochocientos cincuenta mil quinientos gramos la valosa líquido a dos mil seis noventa este por acá vamos por aquí el desengrasante a dos mil cuatro noventa el limpia junta a dos mil nueve noventa el higiénico a catorce mil nueve noventa por aquí tenemos la pasta que está a tres mil nueve noventa esta pasta señores es deliciosísima por último tenemos los aceites aceite de oliva 24 mil nueve noventa tenemos el aceite vegetal a 27 mil nueve noventa y por acá tenemos el aceite de girasol que lo tenemos acá que está a 20 mil nueve noventa ya salimos del de uno qué tal les parecieron los precios bueno yo por lo general compro las cosas de aseo ahí en el de uno porque me parecen baratos de buena calidad no sé si esté en lo cierto pero ahí los compro sigamos a lara vamos a consultar los precios no con los primeros que nos encontramos en la zona de frutas y verduras por acá también nos encontramos las carnes que me sorprende mucho a miren la carne de res para asar está a 14.500 la libra super barato tenemos por acá el pollo que la libra está a 7 mil 750 y tenemos las arepas por acá por 10 unidades a mil 550 por acá tenemos la leche deslactosada a 3.500 y la entera está a 2 mil 950 tenemos por aquí los huevos 30 unidades tipo a 13 mil 890 que ya se acabaron la gente se llevó todo tenemos por aquí la sección de los granos que la lenteja está 3 mil 990 el frijol está 4 mil 950 por aquí diana el arroz diana está a dos mil pesos y el arroz económico está a mil 790 tenemos por aquí la pasta mil 390 el espagueti y por acá hay otro tenemos por acá el aceite vegetal que está a 6 mil 790 y el aceite de girasol está a 16 mil 990 tenemos la sal a 2 mil 250 por acá la sección de limpieza y tenemos el lavaloza a 4 mil 500 papel higiénico a 14 mil 790 y tenemos por aquí este detergente líquido a 12 mil 990 ya salimos del ara no puede grabar la sección de los vegetales porque estaba muy cerca de las cajas y también había un celador ahí me iba a pillar que estaba grabando pero les tengo el dato la papa la libra estaba a 1750 cebolla roja estaba a 1600 la cebolla blanca estaba a 1500 pesos lo que me gusta del ara es que está muy bien organizado a mí me gusta cómo está organizado el ara y bueno aparte de las marcas de ellos que creo que se llama de la costa no estoy muy seguro también vende pues productos de marcas reconocidas por ejemplo la ranchera hay una presentación económica que cuesta como 14 mil pesos que bueno trae menos salchicha pero es justo lo necesario para la semana eso es lo que me gusta que están los precios y déjenme en los comentarios y si te va gustando el vídeo deja tu like suscríbete al canal y sígueme en todas mis redes y por último tenemos altísimo les cuento que muchas cosas han cambiado estoy motilado y bueno ese día pues mi hija se enfermó estuvimos un tiempo en el hospital pues tenía fiebrecita le cayó la virosis y no la pegó a los otros también así que bueno llegamos vamos a ver precios en el hicimos tenemos por acá el aceite de girasol en 18 mil 990 por acá el maíz piro 2790 las lentejas a 3890 y el arroz a 1650 bien tenemos por aquí el frijol a 5 mil 990 el blanqueador a 2 mil 990 y las cosas no son los precios que están por acá por ejemplo este limpiador está en 2007 el frijol a 5 mil 990 y el azúcar el kilo está a 4 mil 790 o sea la libra está a 2 mil 300 y pico han tajado por acá a 4 mil 990 huevos tipo a a 14 mil 990 por acá la coca cola 5 mil 390 acá tenemos la cebolla a 1590 el ajo a 1 mil 190 los plátanos por acá en 1390 la papa 6 mil 990 y el banana 590 tenemos por acá la pechuga que tengo 990 y por acá los filetes a 6 mil 990 y eso fue lo único que pude grabar del el lindisimos que creo yo que es lo que antes se llamaba justo y bueno la verdad me pareció un poquito más desordenado de la cuenta no sé si porque el local es muy chiquito me sentí como como incómodo con el espacio también había muchas cosas que no tenían el precio por ejemplo las pastas algunos detergentes no tenían el precio y por eso no se lo mostré en cámara la verdad me faltó un poco más delísimo pensé que iba a ser wow porque ajá es la reencarnación del justi bueno y bueno el justi bueno era muy bueno a decirlo más ahí le dejé algunos precios ustedes me dicen que tal y bueno señores hasta aquí el video de hoy tres supermercados de barrio de supermercados express aquí en Colombia los visitamos a cada uno y dimos algunos precios de la canasta familiar los comparamos y bueno saquen ustedes sus conclusiones que tal les parecieron los precios déjenlo en los comentarios y espero que les haya gustado el video y nos vemos en otra oportunidad sin antes decirle que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones si quieren estar enterado cuando salga algún video nuevo y síganme en todas mis redes sociales gracias por estar aquí nos vemos chao chau ¡Suscríbete al canal!